Hola gente, ¿cómo andan? Soy Pedro Voltrino, director de Especialmente Música y hace mucho tiempo que vengo trabajando en talleres, en actividades para la recreación y la música. Así que, bueno, en estos talleres muchas veces cuando llegamos es importantísima la forma de saludarnos y a lo largo de los años fui juntando diversas formas de expresar este saludo. Una de ellas consiste en lo siguiente, yo lo voy a hacer una vez y ustedes lo van a repetir. Dedo para arriba, la, la, lero, la, la, lero, la, lero, 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 la, lero, 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 la. Dice entonces, la, 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 lero, la, la, lero, 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 la, lero, 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 la. Por último, una frase y ustedes repiten. La, 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 lero, La, 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 le, ro La, 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 le, ro, le, ro, la Le, ro, le, ro, le, ro, la Y dice ahora La, 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 le, ro La, 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 le, ro La, 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 le, ro, le, ro, la Le, ro, le, ro, le, ro, la Quiero ver ahora cómo le sale a ustedes Yo trabajo armando rondas, danzas circulares, juegos Favoreciendo el encuentro, el abrazo Plantear actividades a través de la pantalla Dificulta este tipo de encuentros Ahora, recordé una danza que se hace en verdad de sentados Un juego Que es el Ugami Que es más o menos así Palmas en la mesa Pasa al costado O si estamos sentados y tenemos hermanitos A la rodilla del compañero Luego se extiende brazos Muñeca, codo Brazos, muñeca, codo Cierra Cruza Saluda Y toma Nariz y oreja Y toma Nariz y oreja Vamos a escucharlo con música A ver si lo podemos hacer ¿Vamos a escucharlo con música? y ahí va repitiendo y repitiendo hasta el final, el tema es UGONI, C-O-M-I, latina, y dan cuenta de YouTube, si no, de alguna manera se ponen en contacto conmigo que les sabe llegar la música, nos vemos.